Saludos, este video está enfocado en los cuadristas principiantes y los cuadristas que están practicando el 4 Como les he dicho anteriormente en mis clases, tocar el 4 no es solamente aprenderte una pieza y tocarla Hay muchos conceptos técnicos de postura y ejercicios que tenemos que tener presente Para poder desarrollar y fortalecer las manos Las manos tienen una manera de uno colocarlas en el instrumento Están los conceptos de postura que se los mencionó a los estudiantes míos Por ejemplo, la mano de la pajuela o de la uña debe estar a esta distancia La muñeca siempre recta aquí, ¿verdad? La mano de pisar la cuerda debe estar separada de lo que es el torso, el codo, ¿verdad? Separado y la muñeca debe estar siempre recta Y cuando nosotros tocamos y pisamos, ambas muñecas deben estar rectas Entonces, otra cosa importante es la pajuela que lo he mencionado ya antes en otros videos Que la pajuela se coge en ángulo de 45 grados Voy a pegar un poco aquí el 4 ¿Ven? Así es plana No Es en ángulo de 45 grados así ¿Ven la cuerda como baja? Pues uno coloca la pajuela en ángulo de 45 grados aquí Siempre vigilando que la muñeca esté derecha Esto es bien importante a la hora de uno ejecutar el instrumento Porque el sonido depende mucho de esta mano y de la pajuela Otro aspecto importante aquí es el alcance de la pajuela Cuando uno toca la pajuela no la toca hacia afuera, ¿verdad? Hay personas que le dan al 4 así Hay personas que pegan esta mano en la tapa y la tocan así No, eso está la mejor manera de uno tocar el 4 es No pegando la mano en el instrumento Aquí, ¿ves? La muñeca derecha, ángulo de 45 Y cuando le dejas a la cuerda Por ejemplo, si le estamos dando a la cuerda 2 Que la pajuela toque la cuerda 1 pero sin hacerla sonar Mira ¿Ven cómo la pajuela llega hasta la cuerda 1? En ángulo de 45 grados llega hasta la cuerda 1 Tocamos la 3, llega hasta la 2 La cuarta llega hasta la 3 La quinta llega hasta la 4 ¿Verdad? Y si tocamos la primera Como no hay cuerda abajo, no llega a ninguna cuerda Pero lo importante es que la dejemos caer, ¿verdad? Que no la saquemos hacia acá, ni para arriba, ni nada Ahí sale el mejor sonido de 4 puertorriqueños en cuanto a la pajuela Esto es bien importante Hay personas que me han dicho que si el trémulo, ¿verdad? Es bien importante Si tú vas a intentar darle hacia arriba y hacia abajo O la pajuela plana Va a tener más resistencia, ¿verdad? Por eso es importante el ángulo de 45 grados Para que la pajuela pueda fluir Encima de la cuerda Esto es bien importante ¿Verdad? Aunque quiero aclarar en este punto Que el mejor sonido del 4 puertorriqueño sale hacia abajo Cuando tú le das hacia abajo a la cuerda Es el mejor sonido Porque cuando tú le das hacia arriba Es un sonido débil Si comparamos esto Con esto No son iguales, ¿verdad? Aunque es la misma cuerda Por eso es importante Que el 4 siempre Se toque hacia abajo Excepto En frases rápidas Cuando estamos tocando frases rápidas Vamos Vamos alternando La mano Pero si estamos tocando Alguna canción lenta Por ejemplo, este 6 Ahí está No hay razón Para estar tocando hacia arriba Y hacia abajo Eso es importante Que los cuatristas Lo tengamos pendiente Porque Hay muchas personas Que a la hora de Enseñar el 4 No le dan énfasis A estos detalles Y para que el 4 Te suene a 4 puertorriqueños Con el sonido que va Es importante Que tengamos estos detalles Bien presentes ¿Verdad? No le damos Por darle a la cuerda ¿Verdad? El sonido Más lindo Y más fuerte Es Hacia abajo Excepto En frases rápidas Esto es importante Vamos Vamos a elaborar Un ejercicio Cromático En la segunda cuerda Este ejercicio Es bien sencillo Para los dedos Pero podemos aprovechar E ir aplicando Lo que les dije De la pajuela Aquí abajo ¿Verdad? Y entonces Pendiente al alcance Que la pajuela llegue Hasta la primera ¿Verdad? Ahora lo voy a hacer En la tercera Que la pajuela llegue Hasta la segunda ¿Verdad? Cuando baje En la cuarta Y en la quinta Y en la quinta Lo puedes hacer Este Así también Esto es bien importante Es bien importante El sonido Que busquemos Como cuadrista Como intérprete En el instrumento Hay personas Que se fijan Poco En el sonido Lo que quieren Es tocar Sin postura Sin técnica Pero siempre Siempre La gente Lo nota Y dice A fulano El cuatro Le suena más lindo Que a fulano Fulano Toca el cuatro Pero a mi me gusta Más fulano ¿Verdad? Vamos a intentar De buscar Esa perfección ¿Verdad? Lo más perfecto En el sonido Es importante Esto es muy importante Porque De esto va A depender Todo nuestro sonido Como cuadrista Estos ejercicios Es muy importante En la mano De pisar Es importante Que pisemos En el medio De el traste Con la puntita De el dedo ¿Verdad? Así Donde vayamos a pisar Y que la mano Igualmente Este En una posición ¿Verdad? Que haya Un hueco aquí Que no peguemos La palma De la mano Así Al instrumento Ni esto Ni esto No O sea Vamos a A mantener Esa postura Es bien importante A la hora De comenzar Para sacar Y generar Un buen sonido En el instrumento ¿Verdad? Entonces Aquí Ya Con estos temas De postura Hay una escala Que yo Que yo le enseño Mucho Es una escala Que se utiliza En el 6-fajardeño En el 6-fajardeño Y se utiliza De manera más rápida En el 6-chorriado Y es una escala Que a mi me gusta Porque Es bueno Para 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 integrar Todo La muñeca La mano Y se le enseño A mis estudiantes La voy a tocar Lento aquí Dando cuerdas Al aire Primero ¿Ok? Y la vamos a hacer corta Porque la escala Llega hasta acá abajo ¿Verdad? Pero Pero la vamos a hacer Vamos a hacerla primero Aquí Es así Esa es sencilla La primera parte Otra vez La voy a hacer otra vez Ahora La voy a continuar Bajando Y subiendo Es así Bajando 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 Esa sería hasta ahí completa, bajando y subiendo. Ahora, bien importante, vamos a intentar hacerla sin dar cuerdas al aire. Para esto pienso en el acorde de Re Mayor en posición fundamental, que sería aquí. Y así mismo la vamos a comenzar aquí toda pisada. Y así mismo la voy a intentar subir. Y llegar hasta acá arriba. Es importante que cuando la practiquemos lenta, vamos a darle toda hacia abajo, completa. Toda la pulsación es hacia abajo. Vamos a intentarla desde acá. La bajamos, volvemos y subimos hasta traerla acá. Hacemos esto. Pisada. 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 y 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 aquí la podemos empezar aquí si te la aprendes aquí es la misma ahora estoy andando arriba y abajo un poquito más rápido ahí está como que completa te aconsejo que no te concentres tanto en la velocidad la velocidad va a llegar según tengas las manos y las posturas como van hay muchos cuatristas estudiantes enfocados en velocidad la velocidad es un elemento que llega cuando tus manos están bien posicionadas y la power está bien posicionada en el ángulo que ya hablamos por eso es importante que practiquemos todo bien lento primero que no te desespere y es importante practicar seis y aguinarlo pero también practicar el repertorio masulca, danza porque en las piezas es que las manos se van a fortalecer y vas conociendo el diapasón completo y todo lo que abarca el cuadro puertorriqueño hasta aquí sigue practicando el canal tiene muchas piezas muchos seis lo puedes coger todo y cualquier cosa te comunicas conmigo bueno, gracias gracias